...que se trata de la hipocicloide. Este es un caso un poco más complejo que los anteriores, pero no por eso deja de ser interesante. La idea sería así. Nosotros vamos a tener una curva generada por el punto M, de un círculo de radio R', que rueda a través de o dentro de un círculo más grande de radio R. Esto es como si fuera, imagínense tal cual lo que es, una rueda rodando adentro de otra y, básicamente, rodando sin resbalar, obviamente. Y, básicamente, la idea es que la rueda, o la curva que se traza a partir de esto, se llama hipocicloide. Es un nombre genérico de este tipo de curvas. Entonces, la idea acá nos piden varias cosas. En primer lugar, mostrar que la condición de rodamiento sin deslizamiento está dada por estas ecuaciones que vemos acá. R-R' por fi punto más R' por si punto igual a cero, que es cada caso. Fi punto, o fi, digamos, es el ángulo del círculo más grande. El ángulo de rodación del círculo más grande respecto del más chico. Y, básicamente, después tenemos el ángulo del círculo más pequeño, que es, sí, prácticamente sería la idea. Después, bueno, la idea en B es determinar la trayectoria, la ecuación de la farmética de la trayectoria de M en términos B y demás. Entonces, bueno, ¿con qué arrancamos este ejercicio? Bueno, la primera idea sería tratar de arrancarlo de la siguiente forma. Decimos, bueno, ¿cuál sería la velocidad de un determinado punto arbitralio M? ¿Qué sistema de referencia vamos a usar? Nosotros vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, tenemos el sistema X y Z, fijo, o relativado, digamos, a todo este movimiento. Vamos a tener, por ejemplo, el punto A, que es centrado, digamos, en esta rueda que es la que está en rotación. También el punto P, que es el punto de contacto entre el círculo más pequeño y el círculo más grande. Y, dadas las características del movimiento, que sí que hay una rotación y demás, lo que nos conviene es usar coordenadas cilíntricas. Entonces, en este caso vamos a tener, por ejemplo, E sub rho, E sub phi, perdón, que va en este sentido. Fíjense que phi apunta en el mismo sentido que el ángulo al cual hace referencia. Luego tenemos E sub rho, que apunta hacia afuera. Y vamos a ver, dentro de cada caso, cuál es lo que necesitamos. ¿Qué pasa para este punto M, que es un punto arbitrario? Bueno, si este es nuestro sistema, supongamos que nosotros tenemos un sistema fijo O, X, Y. Y después tenemos el sistema de referencia de rotación en coordenadas polares o cilíndricas. Bueno, la velocidad de ese punto M, vectorial, va a estar dada por la velocidad de ese sistema de referencia A, que sería ese punto, que sería el centro de rotación del círculo. Y que, por lo tanto, si es el centro, no está en rotación, sino que no está en rotación alrededor, digamos, de su eje, porque justamente está ubicado dentro del eje, sino que está solamente en rotación a través de, a lo largo del círculo más grande. Y a esto más, la velocidad angular, del mismo, si, por A sub M, que sería el vector posición. Esto es lo mismo que venimos trabajando con el tema de las aceleraciones relativas y demás. O sea, esto sería la velocidad angular de su propia rotación, el cilindro más pequeño, ¿sí? Y esa sería la idea. O sea, esto sigue el mismo origen de cosas, el mismo tenor de cosas que lo que veníamos viendo al principio, ¿ok? O sea, tenemos la velocidad del sistema de referencia, ¿ok? Esto sería, para tener una forma, sería, M, o sea, es el objeto, ¿sí? A es el sistema de traslación y después la velocidad relativa de M respecto de A. Entonces, vamos a ponerlo de esta forma. Velocidad de M respecto del sistema fijo nos va a quedar como la velocidad de A, que es el sistema móvil, respecto del sistema fijo, más la velocidad de M respecto del sistema móvil, ¿ok? Esa sería un poco la idea. Entonces, nada, misma ecuación que en el caso de aumentos relativos, y lo que les digo es que acá como solamente el sistema relativo está solo en rotación, por eso esta forma tiene solamente las magnitudes de rotación. Después nosotros tenemos el tema del punto de contacto P, ¿sí? En este caso, si nosotros estamos diciendo que hay una condición de no deslizamiento, la velocidad de ese punto, ¿sí? Esto en otras palabras se llama el CIR, centro instantáneo de rotaciones. Generalmente el CIR no tiene velocidad. Entonces la velocidad en este caso va a ser cero. Esto va a ser importante porque al momento de calcular las velocidades de esos puntos en especial, para las ecuaciones que siguen, vamos a tener que utilizar este concepto, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, si de esta velocidad de este punto, lo que vamos a tener es que, fíjense lo siguiente, ¿no? La velocidad de, o sea, o del centro, otra de las formas que se puede pensar es que, dado que el centro A solamente está en rotación alrededor del círculo más grande, ¿sí? Y no tiene, en este caso, traslación alguna o demás, entonces, lo podemos pensar también, ¿sí? La velocidad de A respecto al sistema fijo, la podemos pensar como la velocidad angular que tiene, que en este caso sería dada por C punto, ¿sí? Vector, por su distancia al centro. Esto sería OA, la distancia al centro, ¿ok? Entonces, nada, tenerlo en cuenta esto por las dudas. Y, fíjense, si reemplazamos una y respecto de la otra, ¿sí? Si en este caso, por ejemplo, lo reemplazamos aquí adentro, vamos a tener la suma de las dos, y teniendo en cuenta, por ejemplo, que el punto M puede ser, o si lo ubicamos arbitrariamente con el CIR, en este caso vamos a tener velocidad de M, si en el punto M, P, mejor dicho, nos va a quedar la velocidad de A más C por A sub M, reemplazamos esto acá adentro, reemplazamos esto acá adentro, y esto básicamente nos va a quedar como cero, o vector nulo, esto es igual a fi por raza de palanca de O sub A, ¿sí? Más C punto por A sub M, distancia, que en este caso sería A sub P, ¿no? Bien, y en este caso, la idea sería ver, bueno, hasta ahora estamos en términos vectoriales, ¿cómo podemos ahora, geométricamente, armar algo que sea medianamente accesible? O sea, que por lo menos estén los términos que nos piden acá. ¿Qué sería R y qué sería R', por ejemplo? Bueno, O A, en este caso estamos hablando de la distancia, fíjense lo siguiente, R, estamos hablando de la distancia del radio más grande, ¿ok? Y R' es el radio más pequeño, por lo tanto, O A sería el radio más grande, que es toda esta distancia, menos uno de los radios pequeños. Entonces, en este caso, O A, en módulo, lo podemos pensar como R menos R'. ¿Sí? Y AP directamente, si es la distancia que une el centro del círculo más pequeño con parte en su circunferencia, entonces AP acá directamente va a ser R'. ¿Sí? Por lo tanto, al reemplazarlo, ¿sí? Teniendo en cuenta otra cosa. Nosotros decimos, bueno, ¿cuáles son? Porque acá estamos hablando solo de vectores. ¿Cuáles son, básicamente, los, este, o hacia dónde está orientado el vector? Porque hasta ahora estamos hablando solamente de magnitudes escalares. Bueno, ¿sí? Así como nosotros tenemos E sub Rho y E sub Fi, nosotros también tenemos saliente de la hoja E sub Z, ¿sí? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, para Fi punto, ¿sí? Esto sería el vector nulo, esto nos va a quedar Fi punto, va en sentido de E sub Z, entonces vamos a tener Fi punto por E sub Z, ¿sí? Por O sub A, que en este caso nos va a quedar como R menos R' por E sub Rho. Y acá vamos a tener Si punto, que va en el mismo sentido, entonces vamos a tener Si punto por E sub Z, por A sub P, que también va a ser lo mismo, si R' por E sub Rho. Con lo cual, en ambos casos tenemos la misma multiplicación de E sub Z por E sub Rho. Y si ustedes observan, si yo lo voy a buscar de vuelta, esto, ¿no? E sub Fi, vamos a tener E sub Rho de este lado y vamos a tener E sub Z. E sub Z por E sub Rho, con la regla de la mano derecha, estamos yendo en este sentido, con lo cual esto nos va a dar E sub Fi positivo. O sea, E sub Z por E sub Rho nos va a dar, en este caso, E sub Fi positivo. Entonces, por eso de esta forma, ¿sí? Va quedando que todo esto, en términos de E sub Rho, de E sub Fi, perdón, en este caso nos queda como 0, es igual a Fi punto por R menos R' más Si punto por R'. Y todo esto igual a 0, o sea que cumple con lo que pide el problema en este caso. ¿Sí? Perfecto, no hay inconveniente. Vamos a ver ahora el caso B, ¿sí? En este caso lo que pide es determinar la ecuación paramétrica de la trayectoria de M. ¿Cómo hacemos esto? ¿No? Bueno. La idea sería decir, bueno, tenemos que pensar el punto M donde está ubicado. Y para esto tenemos que usar posición relativa, ¿sí? Voy a empezar haciendo las cuentas de este lado. Quiere decir, en el caso de la posición relativa, nosotros vamos a tener, por ejemplo, ¿sí? Vamos a hacerlo de este lado. Yo voy a tener la posición de M respecto del centro O, ¿sí? O sea, esta posición, fíjense, no quiero enchastrar mucho el dibujo porque es básicamente muy grande. Pero bueno, nosotros tenemos este vector que es la posición de A respecto de O y después tenemos este otro vector que es la posición de M respecto de A. Con lo cual ya tenemos las dos posiciones relativas, ¿sí? Tenemos la posición de M respecto de O. Nos va a quedar como la posición de A respecto de O, ¿sí? Más la posición de M respecto de A. Si ustedes lo suman, o sea, generalmente la regla mimotécnica un poco mejor sería decir la posición de M respecto de A más la posición de A respecto de O. Siendo que A es, ya les digo, el sistema de referencia móvil en este caso. Fíjense que una de las reglas mimotécnicas es, si yo quiero M respecto de O, tiene que estar en el exterior de estas dos cosas y en el interior, o sea, mirándose hacia adentro de las caras, tiene que estar el sistema relativo en ese caso, ¿ok? Entonces ahora vamos a hacer la cuesta. ¿Cómo nos va a quedar cada posición? Hay que tener cuidado porque, si bien es cierto, o sea, tendríamos que nosotros descomponer cada caso con seno, coseno, etcétera, y ver cuánto nos va a quedar en cada uno de los casos. Así que yo lo que voy a hacer es mostrarlos, para no enchastrarlos demasiado, ¿sí? Yo les diría lo siguiente. Si ustedes tienen el dibujo acá, hagamos los dos vectores por separado y vemos cuánto nos va quedando cada uno. Por ejemplo, el vector posición de A respecto de O, en este caso, si ustedes observan, la distancia es R-R', ¿sí? Y si nosotros lo descomponemos vamos a tener coseno de tita para, coseno de FI, perdón, para E sub X, y después vamos a tener seno de FI para E sub Y, ¿de acuerdo? Si hacemos la posición de M respecto de A, acá el ángulo que va a entrar a jugar va a ser FI. No importa que M esté en esta posición, puede estar acá, no hay problema. Porque en definitiva se mide con respecto a X positivo, así que ya les digo que esté ubicado ahí es fortuito. Pero se puede seguir en el mismo principio, con la única diferencia es que en este caso el único brazo de palanca que tenemos es R'. Así que en este caso nos va a quedar como coseno de FI por E sub X más seno de FI por E sub Y, ¿sí? Entonces sería la diferencia. Entonces nada, lo que hay que hacer ahora es sumar los dos, ¿ok? Sumamos los dos. En definitiva acá nos va a quedar la posición de M respecto de O. Entonces esto lo que nos va a quedar, yo voy a poner por separado para X y para Y, ¿sí? Entonces es lo mismo, sí que poner en línea, pero más prolijo. Esto nos va a quedar como R menos R' por coseno de FI más, en este caso R' por coseno de FI, ¿sí? Todo esto por E sub X, versor, si lo hacemos para Y lo mismo, ¿sí? R menos R' por seno de FI más R' por seno de FI, todo esto por E sub Y, versor, ¿ok? Estas dos son las posiciones del, digamos, la ecuación de posición de M respecto a O, ¿sí? Si ustedes quisieran a partir de estas, a partir de todo esto, derivarlo para encontrar la velocidad de Más, lo pueden hacer. Así que no hay problema. Sí, lo importante en este caso es que tanto, un detalle importante que marca el problema es que tanto FI como PSI, uno depende del otro. Con lo cual en realidad no son dos variables por separado, sino que se podría resolver el problema simplificándolo a una sola en el mejor de los casos. Gracias por ver el video.